Las localidades de Almafuerte, Cerro Coraz, San Vicente, Fachinal, Apóstoles, El Soberbio, Campoviera, San Antonio, San Ignacio y Profundidad contarán con una ambulancia de alta complejidad entregada por el gobernador de la provincia quien destacó el trabajo que desarrollan los jefes comunales en las distintas localidades del interior misionero. Ahora, dijo Pasaracua, los intendentes contarán con una unidad que le permitirá a los pacientes recibir las primeras atenciones hasta llegar a los hospitales más cercanos. De esta forma, estamos tratando de salvar vidas ya que estas unidades tendrán una guardia las 24 horas. Y que los pueblos pequeños de la provincia, yo me explicaba recién Oscarcito, que no tienen hospitales de alta complejidad justamente se les da, y esto es importante desde el punto de vista de cómo siente la renovación una sociedad igualitaria y equitativa. justamente aquellos pueblos que tienen mayores dificultades o que no tienen grandes hospitales son a quienes entregamos las mejores ambulancias, las mejores ambulancias para que en el traslado ya haya una atención de primera línea hasta que lleguen al seto asistencial más importante. Me parece, me parece no, tengo la certeza que es una muy sabia decisión, es una inversión inteligente lo que veo, lo que estamos entregando hoy son llaves con destino a la vida esas son las llaves que entregamos recién, no las ambulancias, se llaman así, pero es vida.